A mis padres Dedico este canto Con amor Por amarme tanto El cariño Que ellos me ofrecieron En mi infancia Mis ojos lo vieron Siendo joven Dejé yo a mis padres Y me vine Buscando la suerte Y de pronto Me vi entre maldades Mereciendo Sin piedad La muerte A mi padre Yo quiero decirle Y a mi madre Deseo contarle Cuando más perdido Estaba en esta vida Jesucristo El Dios eterno Me encontró Padre mío Y madre querida Los invito Con toda Mi alma A que acepten A Jesús Mi salvador Y en su vida La ofreció Con gran amor Padre mío Que estás en el cielo De mis padres De misericordia Ver a ellos Es mi gran anhelo En tus brazos Señor de la gloria A mi padre Yo quiero decirle Y a mi madre Deseo contarle Cuando más perdido Estaba en esta vida Jesucristo El Dios eterno Me encontró Padre mío Y madre querida Los invito Con toda Mi alma A que acepten A Jesús Mi salvador Y en su vida Ofreció Con gran amor Tengo un padre Que es mi amigo Que es mi amigo Y es mi hermano Me comprende Me comprende Me aconseja Y me he enseñado A vivir De mi trabajo A vivir Caballo honrado Yo lo admiro Yo lo admiro Como hombre Y mi sueño Es igualarlo Me enseñó Me enseñó Amar a Dios Y a servirle Con a hijo Es un padre Bueno y noble Yo me honro Yo me honro Yo me honro En ser su hijo Si mis hijos De mi piensan Lo que pienso De mi padre Le daré Gracias a Dios Porque no he Vivido en balde Si los veo Si los veo En su camino No tendré Dicha más grande Me enseñó Amar a Dios Y a servirle Con a hijo Es un padre Bueno y noble Yo me honro En ser su hijo Y a mi Dios Yo le agradezco El tenerle A mi lado No merezco Ese viejo Que amar a Dios Me ha enseñado Música Música Tengo ganas de ver a mis padres Quiero darles la nueva noticia Que se enteren que ya no soy el mismo Porque Jesucristo mi vida cambió Madre mía te pido perdón Muchas lágrimas lloraste preocupándote por mí Y mi padre, mi querido padre Siempre dándome consejos Pero yo no lo escuché Tú que tienes tus padres Tienes un tesoro de mucho valor Cuídalos y no los abandones Porque amor de padres nunca vas a encontrar Yo cometí el error De irme de casa sin reflexionar Pero Dios escuchó a mis padres Que noche tras noche no dejaban de orar Madre mía te pido perdón Muchas lágrimas lloraste preocupándote por mí Y mi padre, mi querido padre Siempre dándome consejos Pero yo no lo escuché Tú que tienes tus padres Tienes un tesoro de mucho valor Cuídalos y no los abandones Porque amor de padres nunca vas a encontrar Yo cometí el error De irme de casa sin reflexionar Pero Dios escuchó a mis padres Que noche tras noche no dejaban de orar Que noche tras noche no dejaban de orar Todo estamos 위해 Y nos alegra Que noche tras noche no dejaban Voy caminando de la mano con mi padre Sé que con él mis pisadas van seguras A nadie temo pues me da su fortaleza Él me ama mucho pues lo miro en sus grandezas Si estoy en luchas él viene pronto y me defiende Pues él no quiere que ninguno perezca Él te ama mucho y hoy quiere salvarte Te lo presento mi Dios, él es mi padre Ven a él, él te está llamando con sus brazos abiertos Él te está esperando, no pierdas más tu tiempo Y ven aquí a mi lado y caminemos juntos De la mano con mi padre Si estoy en luchas él viene pronto y me defiende Y me defiende pues él no quiere que ninguno perezca Él te ama mucho y hoy quiere salvarte Te lo presento mi Dios, él es mi padre Ven a él, él te está llamando con sus brazos abiertos Él te está esperando, él te está esperando No pierdas más tu tiempo y ven aquí a mi lado Y caminemos juntos de la mano con mi padre Para mí eres el mejor Papá, hoy quiero decirte No hay otro como tú Dios nos equivocó Al elegirte como mi papá Para mí eres simplemente El padre que siempre soñé Papá, hoy quiero decirte Que eres el mejor padre Que eres el mejor padre de este mundo Y sé Que no eres perfecto Pero hiciste hasta lo imposible Para que yo Tuviera amor Papá, hoy quiero decirte Papá, hoy quiero mucho en este día Para mí eres el mejor No hay otro como tú Dios nos equivocó Dios nos equivocó Al elegirte como mi papá Para mí eres simplemente El padre que siempre soñé Papá, hoy quiero decirte Papá, hoy quiero decirte Que eres el mejor padre de este mundo Y sé Y sé Que no eres perfecto Pero hiciste hasta lo imposible Para que yo Tuviera amor Tuviera amor Tuviera amor Papá, hoy quiero decirte Papá, hoy quiero decirte Que eres el mejor padre de este mundo Que eres el mejor padre de este mundo Y sé Que no eres perfecto Pero hiciste hasta lo imposible Para que yo Tuviera amor Tuviera amor Amén